Se habla de un boleto a 8 pesos, ¿cómo lo ve a ese importe? A ver, nosotros necesitamos en algún punto ajustar tarifa, porque la tarifa anterior era con el estudio de costo de abril, sabemos todo que hubo un proceso inflacionario, lo que entendemos que es imposible llevar este valor de 9,45 y mucho menos pensarla en 12 pesos. Iremos viendo qué otras cuestiones alternativas encontramos, acá se habló del aporte de Nación, también hay una cuestión de liberar el crédito fiscal que tienen las empresas en IVA y que AFIP lo deje usar para libre disponibilidad, obviamente también estamos hablando con la provincia a ver si podemos encontrar algún aporte mayor de lo que hoy ya aporta y algún otro recurso extra al fondo compensador de transporte, porque entendemos que es difícil trasladar todo al bolsillo del usuario. ¿Con esos recursos podríamos estar hablando de un futuro boleto a 8 pesos? Habrá que ver cuál es el consenso, la verdad que es muy prematuro, ustedes vieron que en la reunión hoy se empezó a tratar el tema, seguramente la semana próxima, esta semana, lo que quede la próxima estaremos hablando con todos los bloques a ver cuál es el punto de equilibrio que encontramos. Gracias. 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 Gracias.